Vale, Bitcoin bajó y eliminó este mínimo. Podéis ver que este mínimo aquí es más bajo que este mínimo. ¿Qué significa esto para Bitcoin? Bueno, hablaremos de esto. También hablaremos de estos dos gráficos que nos enseñan algo realmente interesante en este momento, así como este gráfico, que es algo a lo que todo inversor de cripto tiene que prestar atención en este momento. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y si queréis ganar 125 dólares en cripto, lo único que tenéis que hacer es suscribiros y tener la campana activada para poder participar y ver el vídeo entero para ver las instrucciones para entrar en el sorteo. Y dicho esto, vayamos directamente a Bitcoin y activemos mis niveles de soporte y resistencia. Estamos en el marco de tiempo de 4 horas. Podéis ver que, de hecho, subimos, conseguimos, no conseguimos consolidarnos por encima de la línea roja aquí en 42.000 dólares. Vimos un rechazo y hicimos este bajo aquí. Bajamos más. Ahora, esta vela, a ver, está teniendo un poco de repunte, aquí un pequeño repunte. Veremos cómo se cerrará esta vela en particular. Ya veremos si esto acaba cerrándose por debajo de este nivel aquí. Y esto será algo a lo que tendremos que prestar atención, porque en este momento estamos pasando de una tendencia más alcista en marcos de tiempo más bajos a una tendencia más bajista, siempre en marcos de tiempo más bajos. Si pasamos de este bajo y también este bajo, bueno, entonces lo que anticipo, a ver, nos mantendremos dentro de las dos líneas rojas. Entre la línea roja en 42.000 dólares y la línea roja en 30.000 dólares. Todo lo que hay en el medio es solo ruido hasta que hagamos un breakout y nos consolidemos por encima del nivel de 42.000 dólares. Esto está completamente en línea con lo que he estado diciendo durante el último mes. No estamos fuera de peligro antes de romper y consolidarnos por encima del nivel de 42.000 dólares. Ahora, en periodos de tiempo más cortos, estábamos observando los niveles ahora mismo, estábamos viendo este cambio y este cambio en el marco de tiempo bajo pasó. Tuvimos una confirmación alcista y eso es lo que nos llevó a subir hasta los 42.000 dólares. Pero una vez que llegamos aquí a 42.000, bueno, es entonces cuando hay que mirarlo en una escala más amplia. Y fue entonces cuando dije que teníamos que romper los 42.000 dólares y consolidarnos por encima. O de lo contrario, no tendríamos ese cambio de tendencia alcista en periodos de tiempo más altos. Entonces, diría que en los periodos de tiempo más bajos, pasé de muy bajista cuando bajamos aquí, cambié alcista en los periodos de tiempo más bajos aquí, subimos y me volví bajista en los periodos de tiempo más bajos una vez que llegamos a la línea roja aquí. Ahora estoy bastante neutral porque nos estamos acercando mi línea azul aquí en 36.000 dólares y creo que este nivel será un soporte decente, ¿vale? Ya lo veremos, ya lo veremos. Pero si hay algo que tenéis que repetir en vuestra cabeza 10 veces antes de dormir cada día es que todo lo que está entre las líneas rojas entre 30.000 dólares y 42.000, estos son solo distracciones, solo ruido. Podéis hacer buenas operaciones, como lo hemos estado haciendo, comprando aquí, obteniendo ganancias aquí en 42, hacer un corto de 42, simplemente ir jugando el rango, como lo hemos estado haciendo aquí varias veces. Hemos estado zigzagueando así, obteniendo ganancias a medida que subíamos. Bueno, esta es la jugada que se puede hacer, pero si estáis entrando en una posición a largo plazo y es una operación de trading, porque si la intención es holdear Bitcoin, por supuesto, Bitcoin se irá a la luna en el futuro. Y bueno, os enseñaré alguna prueba de esto muy, muy pronto. Pero si vais a hacer una operación más a medio plazo, no compraría aquí mismo en 42.000. En cambio, esperaría, no sé, tal vez a que bajemos a 36.000. Si creéis que podemos llegar a bajar al nivel de 30.000 otra vez, bueno, obviamente, este sería un nivel muy bueno para comprar, también desde el punto de vista de recompensa por riesgo. Entonces, ¿cuáles son los niveles de soporte a los que hay que prestar atención aquí? Por supuesto, tenemos mi línea azul a 36, tenemos una caja naranja en 34, tenemos una línea naranja en 33 y los promedios móviles que están fortaleciendo estos niveles alrededor de la caja naranja en 34 y la línea azul en 36, estos se están fortaleciendo. Los promedios móviles fortalecen más estos niveles en particular. Y en el marco de tiempo diario, tenemos el promedio móvil de 50 periodos aquí en 34.000 dólares. Así que, bueno, tenemos estos niveles de soporte aquí alrededor de la zona entre la línea azul y la línea roja a 30.000. Y, bueno, por supuesto, os mantendré informados al respecto. Para el sorteo comentad con vuestra dirección BSC si creéis que volveremos a 30.000. Y entonces, antes de hablar de estos gráficos que tenéis que conocer ahora mismo, si invertís en criptomonedas, aseguraos de reclamar vuestro bono de 1.200 dólares en Femex y un bono de 1.610 dólares en Bybit si estáis creando una nueva cuenta usando estos enlaces. Aquí mismo, si queréis probar el trading, por supuesto, haced una buena gestión de riesgos. Bueno, podéis obtener estos bonos aquí. Y si estáis disfrutando del contenido hasta ahora, asegúrate de suscribirte y también activar la campana. Ahora sí, el gráfico que estamos viendo en este momento son los mercados tradicionales en velas de 4 horas. Podéis ver que estamos en su punto más alto, all time high, zigzagueando y haciendo esta formación aquí mismo en el mercado de futuros. Entonces, por supuesto, esto también tendrá un efecto. Hice un vídeo hace unos días en el que íbamos a ver un gran movimiento aquí. En realidad, hace dos días íbamos a ver este gran movimiento. Y fue entonces cuando pasamos de la zona de 40.000 dólares hasta 39, 38. Y todo esto tiene que ver con la inestabilidad de los mercados tradicionales. Entonces, si continuamos viendo los mercados tradicionales, quizá incluso se salgan de este patrón aquí mismo, entonces podemos esperar una caída mayor en Bitcoin. Si vemos otra ruptura al alza, bueno, por supuesto, esto también será alcista para Bitcoin. Pero también creo que cuanto más largo sea el S&P 500 y el mercado tradicional, que se extienda en este rango aquí, también será bueno para Bitcoin, porque la gente naturalmente buscará otras oportunidades, buscará otras inversiones, como cuando Bitcoin se vuelve aburrido e intentamos buscar oportunidades en altcoins. Cuando el mercado tradicional se vuelve aburrido, bueno, la gente intenta encontrar oportunidades en cripto. Y, por supuesto, con Bitcoin siendo la opción a ir para las cripto, esto también será muy, muy alcista para Bitcoin en ese momento y también para las altcoins. Entonces, todo se mueve en ciclos, chicos, pero en general Bitcoin, el cripto, los mercados tradicionales, incluso el oro, tienden a moverse juntos cuando nos alejamos y lo miramos desde una perspectiva más macro. Así que estemos atentos al S&P 500, nos mantendremos al tanto de esto también. Ahora, una cosa que quiero enseñaros es la oferta en los exchanges. Y esto es importante. Esto es algo de lo que hemos estado hablando durante mucho tiempo. Y tenemos algo importante aquí. Bueno, para explicar esto, la línea naranja es el saldo de Bitcoin en los exchanges. Cuando el saldo en los exchanges es alto, significa que una gran cantidad de Bitcoin se está ofreciendo potencialmente a la venda, bajando el precio. Pero cuando la oferta en los exchanges baja, generalmente lleva a que Bitcoin suba. ¿Podemos ver esto en alguna parte? Sí, podemos. Podéis ver que el saldo de los exchanges se estaba estancando aquí, se estaba estabilizando un poco. El precio de Bitcoin estaba subiendo, la línea gris es el precio de Bitcoin. Y otra cosa que podéis ver es que en la parte superior, en el pico, aquí en 2019, en realidad, vimos que el precio de Bitcoin bajó, mientras el saldo de los exchanges también aumentaba. Entonces, más gente estaba transfiriendo Bitcoin a los exchanges y el precio de Bitcoin estaba bajando a medida que estos Bitcoins se vendían en el exchange. Pero luego vimos algo interesante aquí. Empezamos a ver un cambio, empezamos a ver que el saldo de los exchanges bajaba en toda esta zona, el saldo de los exchanges bajó y el precio del Bitcoin también tuvo una gran subida aquí. Si solo os voy a enseñar esto, mirad esta gran carrera mientras el saldo bajaba. El precio de Bitcoin subía hasta aquí. Y esto, bueno, esto fue el pico en realidad. Podemos, mira, podemos hacer una línea. Aquí tenemos el pico del Bitcoin. Tenemos el fondo absoluto del saldo de los exchanges aquí mismo. Y luego el saldo de los exchanges continúa subiendo a medida que baja el precio de Bitcoin. Esto es algo natural y luego tenemos una acción lateral. El saldo va hacia los lados. Bitcoin va un poco hacia los lados, pero con una tendencia a la baja. Pero mirad esto, tenemos una gran caída en el saldo de los exchanges. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Podría ser este el comienzo del próximo movimiento parabólico de Bitcoin? Bueno, como sabéis, no creo que aún estemos listos y definitivamente tenemos que superar el nivel de 42.000 dólares antes de tan solo empezar a considerar esto. Pero aquí está la cosa, chicos. Así es como se empieza. El saldo de los exchanges baja y habrá que asumir que esto es correcto, que no es simplemente un error de datos. Esto fue una gran caída. Una gran cantidad de Bitcoin se transfirió fuera de los exchanges aquí. Y sí, esto podría ser un cambio de tendencia como este. Si miramos este aquí mismo, esta caída repentina en el saldo de los exchanges, y luego siguió bajando a medida que el precio de Bitcoin subía. ¿Lo ves? ¿Lo veis? Esto es muy interesante. Esta es una de las métricas más importantes a ir siguiendo en este momento, el saldo de los exchanges. Voy a mantenernos informados sobre esto en mis vídeos, así que asegúrate de suscribirte, porque esto es definitivamente, esto es muy importante. Si no hay Bitcoin en los exchanges, no hay Bitcoin disponible para vender, y la demanda de compra seguirá siendo alta. Entonces, el precio de Bitcoin solo puede ir en una dirección. Y otra cosa que solidifica más esto es, si observáis el Bitcoin que se transfiere fuera de los exchanges, en lugar de a los exchanges, si es verde significa que se está transfiriendo más Bitcoin a los exchanges. Si está en rojo significa que el Bitcoin se está transfiriendo fuera de los exchanges. Y esto es un promedio móvil aquí, entonces si es verde básicamente significa que se transfiere más Bitcoin a los exchanges. Si es rojo, bueno, pues al revés. Y podéis ver esta gran caída. No hemos visto esta gran salida de Bitcoin desde... A ver, dejad que haga zoom out. ¿Hemos visto alguna vez una salida tan grande de Bitcoin en la media móvil? Suponiendo que esto sea correcto, nunca hemos visto esta cantidad masiva de salidas de Bitcoin. Sí, chicos, estos datos son muy, muy interesantes. Eso sí, tengo que hacer esta advertencia. Tal vez Glass no tenga algún error de datos. Quizá esto sea tan solo un error. Pero por ahora tendremos que asumir que esto es real. Además, esto nos enseña esto. Así que tendremos que estar atentos, chicos. Quería hablar sobre esto también. Lo guardaré para otro vídeo, pero es importante. Así que asegúrate de suscribirte y activar la campana. Hablaré de ello en mi próximo vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo, chicos. Nos vemos en el siguiente.